A ver este comentario de YouTube. Esti, soy tu fan. Si estás leyendo esto, hace dos meses me diagnosticaron una enfermedad incurable. ¿Me ayudas a recaudar 10.000 euros? Esto lo borro. Borrado. Listo. Perdón, perdón. Oye, llegas tarde. Es que me he quedado dormida. A las 8 de la tarde. Bueno, en la siesta. Así nunca vas a ser empleada del mes. ¿Cómo? ¿Existe eso? Sí, existe. Y a ti nunca te lo van a dar. Bueno, había un 50% de posibilidades. Oye, ¿pero es verdad eso del empleado del mes? Que sí, chica, que es verdad. ¿Y te dan algún premio o algo? Sí. ¿El qué? ¿Lo quieres ver? Mira. ¿Te lo han dado a ti? Sí. Bueno, claro, si no me lo dan a mí. Qué fuerte. Ya. ¿Sabes por qué me lo han dado? Por moderar a 500 boomers de Instagram de Me quito la suscripción, habéis contratado a dos travestis. Por eso. Pues yo voy a moderar a 600 este mes. Voy a 700. No vas a poder hacerlo. Sí puedo. No puedes. Lo hago con los ojos cerrados. Mira, sí. Borra el comentario. Has apagado el ordenador. ¿Tú eres empleada del mes? ¿A que no? No puedes escapar de mí. Estoy ahí todo el rato. Pero tengo a Viruta. Mentira. Mira. Esa no es. Esta sí es. Viruta está más gorda. Bueno, skinny Viruta. Con lepra. Se le cae la piel. Viruta antes del balón gástrico. Bueno, pues si queremos ser empleadas del mes que viene tendremos que ponernos a trabajar. A ver. A ver. Primer comentario. Las moderadoras, nosotras. El mejor programa de Prime Video. Y encima gratis. Para lo único que no tienen que pagar. Cada día de mi vida vivo con temor de que un comentario mío aparezca en un vídeo de las moderadoras. Pues ha aparecido. Ahí lo tienes. Pues nada. Ya has salido. No volverás a salir nunca más. Porque tu comentario, sinceramente, algo que no aporta nada. Pero bueno. Ya puedes llevarte la medallita. Ojalá esto lo vea en Genesi y Esti. Esto lo han comentado en un sitio que no tiene nada que ver con las moderadoras. ¿Ah, sí? Sí. Ah. En Citas Barcelona. Pues yo no he visto nada. No te hemos visto. Eres invisible para todo el mundo. A nadie le importas. Comentan en un capítulo de las moderadoras un usuario llamado Utopía Perversa. Con estas mayúsculas. Lo mejor que ha hecho Prime Video es lo más barato. Tiene razón. Nos tendrían que subir el sueldo porque a todo el mundo le gustamos. Y mucha gente me para para decirme que le gusta mucho nuestro programa. Y hay gente que dice, qué chulo tu podcast con la pringada. No es un podcast. Esto no es un podcast. Es un programa que hay que verlo. ¿Tú crees que puede esto ser un podcast con estos make-ups? Exacto. Bueno, el suyo es menos trabajado. A ver, yo estoy convaleciente. No tengo ojos. Dentro de dos programas estará otra persona, un maniquí. Igual, el próximo día vengo con cupones. Amazon debería de subirles el sueldo. Os adoro. Espero que siempre... Perdón. Chicas, o sea, ¿habrá algún día que aprenda a leer? No. Es disléxica y ciega. Sí. Le vais a tener que poner los comentarios en braille. Amazon debería de subirles el sueldo. No, esto es muy problemático, ¿vale? ¿Por? Bueno, en verdad a los que les tendría que molestar no lo van a ver. Os adoro. Espero siempre que me llegue la notificación de YouTube para ver esta miniserie. Y he tardado tanto tiempo para leer eso. Mira, comentan en cosas tuyas. En Genesee Pride, en una publicación de Twitter. En mi época los niños nos daban una cuerda y a la calle. Hoy se pasan con el móvil. Pues así estás, cariño. ¿Sabes qué me daban a mí de pequeña? Hostias como panes emocionales. ¿Pero qué pasa? Que yo estaba con el móvil. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Disfrutando del momento. ¿Y te haces petit suis? De hecho, yo creo que deberían de volver a darte una cuerda. Y una silla y una viga. Y ya te las arreglas tú. Te puedes hacer un columpio, ¿no? Atas la cuerda, la viga. Haces el puzzle. Y te haces un columpio y seguro que te lo pasas genial. Y que luego, cuando estés en el columpio, venga tu esposa con un cinturón extensible y te dé por el culo. Lo difícil no era cruzar la pasarela, sino cruzar Gran Vía. Es verdad. Fue tan difícil llegar hasta allí, todos los pasarachis, todos los fans, avalanchas, siguiéndome hasta llegar a ese autobús. Que eso era un airfryer del calor que hacía ahí dentro. Era la carroza del orgullo, ¿no? Sí. ¿Sabes quién venía conmigo en la carroza? Marina Jade. Mentira. Verdad. Le han dado turno libre en el Belros. Pediría una excedencia para ir al orgullo. ¿Y qué tal? ¿Sigue atienden por azul? Sí, claro. ¿Cómo se lo va a cambiar? Azul para envidio. Ella es tan corporativa. ¿De qué podría trabajar Marina Jade aquí? Podría responder el teléfono, que nunca suena. Si pusiéramos una tienda de chuches. Podría llevar el catering. Pero ella solo nos pondría gominolas, palomitas. Claro. Comentan en Instagram sobre un fragmento de Días Mejores, que es una serie de una psicóloga. Después de este spoiler, ¿merece ver la serie? ¿Mereces tú haber nacido? Pues claro que merece ver la serie. ¿Qué vamos a decir si estamos trabajando para Prime Video? Tienes que verla entera y los spoilers no importan. O si no, te haces una pequeña lobotomía y te metes Días Mejores. Claro, y así pues ves cómo ha llegado ese personaje hasta allí, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, se muere. Pero ¿cómo se muere? ¿Quién le mata? ¿Qué hacen con su cuerpo? ¿Lo encineran? ¿Lo entierran? ¿Qué? Igual se le cae un piano encima y no lo ves. Claro. Sentido a vivir el presente y no llegar tarde. Vive ahora. ¿Te llegó tarde? O aprovecha. ¿Lo que queda a tope? No entiendo nada. No tengo compresión lectora o esta persona no tiene expresión escrita. Vive lo que te queda. Cuando estés viva, vive. A él te gustaría saber cuándo te vas a morir y cómo. No. A mí sí. No, qué angustia. Imagínate que te lo dicen y es dentro de siete horas. Me metería en una fuente, en un centro comercial. Que eso es una cosa que quiero hacer de vieja porque de vieja no te arrestan. Me gustaría pegar un puyotazo a todo el mundo que me cae mal. Incluso a la gente que no me cae mal. A alguna que me cae bien. Porque se lo merece. No me voy a morir en siete horas, por favor. Ojalá. Tu comadera. En la playa de España puedo beber cerveza sin que ningún policía me joda la vida. Pues qué voy a decir. Que la policía no nos deja hacer nada y la policía se debería de abolir. De forma súper pacífica a Leyeldi, hipotéticamente. Que hagan así con el gorro y digan. Exacto. La pistola. ¿Sabes qué son los polis? La porra. La placa. Son gente frustrada que les gustaría ser Dios. Pero peores son los vigilantes de seguridad. Son policías frustrados. Son los peores. Ahí me pillaron robando en el Klerz. Chica, cuatro pendientes. Y me dijeron en el MassCenter. Te tienes que quedar aquí. Va a venir el policía. No sé qué. Hemos llamado a la policía. Chica, te doy los cuatro euros que cuestan. Y me dejas de joder la asistencia. Y no me abres un expediente que me pueda afectar el resto de mi carrera. Ah, no. Porque me he hecho personalidad de internet. Y a mí no me afectan las cosas normales. Claro, que se jodan. Así que, jódete seguridad del Klerz. Que te la metí doblada. Y me llevé los pendientes y me fui corriendo. Yo estoy de viaje. No lo puedo ver el 14 de julio. Y yo respondo, como buena moderadora y profesional que soy. Y a mí, ¿qué cojones me importa? ¿A dónde crees que se irá Natita? A Barbate. ¿Qué? ¿Qué es Barbate? Creo que están en Cádiz, si no me equivoco. ¿Andalucía? Sí. Qué circo. Yo voy a decir una verdad sobre Andalucía. ¿Cuál es la cuota de la población de niños en Andalucía que va a la voz Kids? Todos. 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 Sobre Good Omens. Es aro de los... Por favor. ¿Cómo no vas a saber decir este nombre? Yo lo sé decir perfectamente. Los Vulturis. ¿Qué es un Vulturi? Me ponéis a gente que no está a mi nivel intelectual. No lo estoy claro que no. Los Vulturis. He repetido dos veces. ¿Dos veces? Pues bueno, los Vulturis son los vampiros malos de la saga Crepúsculo. Los que casi matan a Edward en Luna Nueva al final. Dime el nombre de todas las cabras de Heidi. Se ha iluminado eso. Dime el nombre de todas las cabras de Heidi. No me las sé. Venga, dime de dos. Dime tú todos los nombres de los Vulturi. No sé ni qué son los Vulturi. Ah. Quedamos empate. Blanquita, Diana, Copito de Nieve, Cascabel. ¿Cuántas había? Muchas. Ya no hay más comentarios. No me puedo creer que no me hayan puesto más barbaridades. Tenía muchas barbaridades. Me apetecía pelearme con el espectador. Igual te están haciendo, te están poniendo los comentarios buenos para que no te ofendas. No, no me ofendo. Desde aquí que nos pongan comentarios malos. Claro, nos gusta enfadarnos. Blanquita y Diana suenas de la buena. Y luego hasta Cascabel. Mail. El jefazo. Tenemos un anuncio comercial. Tras pedirlo durante un tiempo, hemos escuchado a los Prime Biders. Al fin está disponible el politono EYAY Pequeña. No digas eso. Eres perfecta. Qué guay. EYAY Pequeña. ¿Quieres el EYAY Pequeña en tu móvil? Pues envía a Pequeña al 2R450. Y disfruta del politono de moda. No digas eso. Eres perfecta. EYAY Pequeña. EYAY Pequeña. No digas eso. Eres perfecta. EYAY Pequeña. Llama ahora que nos llevamos comisión. Y si queréis que yo os insulte de forma personalizada, llamad al número que ha dicho ella que no me acuerdo. Aquí. Eres perfecta. Bueno, de vuelta de las vacaciones. Pero ¿no te parece extraño que solo volvamos nosotras? Nos han engañado. Yo creo que nos hemos equivocado de día. Han hecho todos un viaje conjunto de la empresa y no nos han dicho nada, como en el colegión. Pero ¿sabes lo que más me fastidia? ¿El qué? Que nos hayan hecho venir para hablar del documental del Barça. El Rubius, nueva documental, serie. Se va a Japón. ¿Pero por qué te sale la historia? Porque su gato, que nunca será virutas, se va a Japón. ¿Y Japón tú irías? Yo no. Yo sí. ¿Por? Me gusta mucho Pokémon, Doraemon, Digimon, Shinchan. En plan, es lo que sé de Japón. No es que sea racista, pero lo que sé de Japón es por las series. Pues a mí me gustaría ir a un sitio que está muy cerca de Japón. ¿A dónde? A Corea del Norte. Lo tengo mirado y puedes ir por Rusia o por China. Entonces, aquí a Prime le digo, hacer un programa paralelo al del Rubius, que se llame Sup, soy una pringada, y llevarme a Corea del Norte. ¿Y por qué no nos llevan a ti y a mí, de road trip? ¿No te gustaría hacer un programa así? Moderando Corea del Norte. Censura extrema. Me encantaría. ¿Te gustaría hacer eso? Serías mi nueva Nuria Roca. ¿Y quién sería nuestra nueva Carmina? Virutas, claro. Pero ya sabes lo que le pasa a Virutas cuando sale de casa. El que sale cacas. Y pipí. Y luego ella... ¿A Carmina también le pasaba? A veces. Se tiraba muchos pedos. Pero esto sale en el programa. Le pega. Y el de sonido tuvo un viaje bastante tremebundo, porque estaba todo el rato con los cascos y todo el rato escuchaba sus pedos sin parar. Virutas igual. Ella se mete el transportín, cuando viaja se hace pis y se hace cacas, y luego tiene sueño, se quiere dormir y se tumba encima del pis y las cacas. ¿Quién no lo ha hecho? Después del after. Alguna vez, claro. Y si Virutas escapara como el gato del Rubius, ¿a dónde crees que se escaparía? A Plencia, que es un pueblo de Euskadi, que hay playa. Ella nunca haría lo que hizo el gato del Rubius, abandonarle. Nunca te abandonaría. No, Virutas no. El gato del Rubius, sí. Sí. ¿Crees que Virutas jugaría en el Barça? Virutas jamás jugaría en el Barça, porque ella no puede jugar, anda muy lento. Sería el balón. Claro. ¿Te gustaría ver cómo 22 hombres pegan patadas a Viruta usándola de balón? Sí. Pobrecita. No, hombre, no, Virutas. Se va a enfadar contigo y al final se va como el gato del Rubius. Hombre, cuando haga su visionado de las moderadoras, ella sola, cuando yo estoy fuera de casa, dirá me han dicho que me gustaría usarlas de balón, no sé qué. No, no. Y sería Japón. Y entonces Prime Video me tendría que contratar para hacer un programa. Pues dilo, dilo bien alto. Quiero que 22 hombres le peguen patadas a Virutas. Quiero que 22 hombres le peguen patadas a Virutas para luego ir yo a rescatarla cuando se evada de Madrid y que todo al final sea un sueño. Y se despierte encima de su meao. En un transportín yendo hacia Plencia. ¿Pero sabes quién se va a despertar mañana encima de su meao? ¿Quién? Tú y yo. ¿Por qué? Y no para venir a esta oficina porque estoy harta. Yo también estoy muy harta. Pues vamos a poner una nota. ¿Qué vas a poner? Estamos. Harta ses con H. Tarde. Subidnos el sueldo o secuestramos a vuestros hijos. Ay, le había escrito ya como, bueno. Secuestramos, vuestros es con V y hijos con H. Y ahora pon, entre paréntesis, es broma por temas legales. Vale. Y ahora hacemos un corazón que ponga Jo Kim. Mira, J.K. Rowling. Y encima me llevo el café que no tengo en casa. Vámonos. Que les den por culo. ¿Qué te has creído tú que me voy a ir yo sin premio? Primero. Mira, J.K. Rowling. J.K.O. Gracias por ver el video.